Es que yo tengo empleado con una mujer que se llama Naika, yo vendí dos chacretas a ella, ella no quiere pagar a mí. Cuando yo fui a cobrar, ella me dijo, yo te voy a mandar una tigre por ti. El sábado a las 2 de la mañana, ella traje un grupo de tigre por mí. Yo viví de una pensión para arriba, cuando llegué a ella, ella te enseñó el grupo de tigre, y le dije, mira donde vivía ella, para arriba, vaya a buscarlo, vaya a buscarlo. Donde yo viví tiene una cosa, es que la gente no duerme temprano, es que la gente estaba pasando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Qué cantidad de dinero ella te debe a ti? 500 pesos. ¿Dónde queda ubicada la empresa? El frente de Villa y de África. ¿Qué fue lo que sucedió contigo y la amenaza de esa mujer? Ella te mandó unos tigres porque no te quiere pagar. Ella no quiere pagar, y traje un grupo de tigres en mi casa para matarme con los 2 muchachos que yo tengo. ¿Tú llamas por tu vida? Ajá. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Naika. ¿Entonces tú quieres la meta en presa a ella? Sí, porque ella quiere matarme con los 2 muchachos. ¿Estaban armadas las personas que fueron? ¿Eh? ¿Estaban armadas? Ajá. ¿Cuántas personas fueron hasta tu casa? Ay, yo no sé cuándo, para que yo esté adentro, tú sabes bien yo estaré adentro. ¿Te sorprendieron fue? Tú sabes bien cómo están ahí los tigres. ¿Entonces tú vives con 2 niños menos de la edad? Con 2 muchachos yo viví. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!